El infinito Es peligro que yo conmigo Es peligro que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Como siempre luego quiero Y mi palabra esbrer ¿Pero es otro oro en el reino, Ni nadie que me comprende Pero sigo siendo el rey